Quise creer que me amaban Que con mis besos soñaban Cuando yo andaba muy lejos Fueron tan solo ilusiones No conociste tristezas Gozabas de otros amores Tarde pero he regresado De todo estoy enterado Ni modo, así es mi suerte Voy a agarrar otro rumbo Voy a vagar por el mundo A ver si sufriendo consigo olvidarte Música Quise creer que me amaban Que con mis besos soñaban Cuando yo andaba muy lejos Fueron tan solo ilusiones No conociste tristezas Gozabas de otros amores Tarde pero he regresado De todo estoy enterado Ni modo, así es mi suerte Voy a agarrar otro rumbo Voy a vagar por el mundo A ver si sufriendo consigo olvidarte Música 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 Gracias.